Bueno, compañeros de Pascarpisio, aquí ha sacado, para no variar, Alejandra, esta pequeña carpa, preciosa, a ver si la podemos enseñar antes de que se escape, o se va, ya la soltemos, fijaros, ya tiene buen calibre, 5,5, ha dado, y bueno, pues como no, captura y suelta siempre, una chula, a ver si no me está solo yo, me voy contigo también. ¡Gracias!